Una muestra del respeto que hay en la política uruguaya, cuando hablas del presidente, no decís mi hijo, decís la calle Pau. En casa yo soy Luis Alberto, mi hijo es Luis Alberto, mi nieto es Luis Alberto, mi sobrino es Luis Alberto, entonces somos un poco monótonos. Entonces yo soy Tata, que me dicen mis nietos, la calle Pau es el presidente y Luis, Alberto el hijo, es Luis Chiquitón, que mide un 80. Entonces ahí nos manejamos un poco mejor. La calle Pau viene a almorzar, es decir, en casa se le menciona de esa manera para no tener que explicar.